Hey, hey, deja de saber reír, encuéstate Que la playa y sus colores pintan sobre tu piel No sé si fue el papel, pero te ves tan Tú y yo me vamos a bajar también, yo sé Me da miedo a caer, hay tanto por visitar Me da miedo a caer, hay tanto por conocer Te amo Hey, hey, acudiris a donde tu sol Y tus ojos lenosos, lucidos y tan hermosos Que me lloran cada vez que me ven nacer sobre ti Tú y yo, me da, no sé fallarte bien No sé, me da, miedo a creer Hay tanto por desnudar Hay tanto por conocer Que deja de hacerme sufrir y entiéndeme En los ojos de tu boca Cuando rozas y me tocas No sé, me da, no sé, me da, no sé, me da, no sé Hay tanto por visitar Hay tanto por visitar Hay tanto por visitar Y tú y yo, me da, no sé, me da, no sé, me da, no sé Hay tanto por conocer Hay tanto por conocer Y tú y yo, me da, no sé ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.